Y vamos a crear componentes. Tenemos nuestra entidad, que es la que teníamos aquí, y con todo nuestro entity lo que habíamos hecho es dos formas de construir el entity, que es crear simplemente un sprite poniéndole todo de un color, que para eso simplemente rellenábamos con ceros y luego alguien se encargaba de poner el color, y este es el que lee de un fichero. Y nuestra entity tiene, que es lo que tenemos abajo del todo, estos datos. Con estos datos yo ahora ya no quiero funcionar, yo ahora lo que quiero es hacer componentes. Entonces, si quiero empezar a hacer componentes, me puedo llevar mi x, mi y mi w, x, w, y, estos dos, a un componente de físicas, como habíamos dicho antes, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso tendré que crear un componente de físicas, pues creamos un componente de físicas, ¿no? Creamos un nuevo fichero, lo llamamos physics, a ver si lo escribo bien, hpp, programa once, el namespace, y struct, physics componente. Y ya casi está. Ya está, un physics componente. Solo me queda hacer un detallito. ¿Vale? Ya os dije que era explícite en los constructores, lo expliqué ya. ¿Vale? Para evitar que se produzcan conversiones de tipo implícitas. ¿Vale? Las conversiones de tipo implícitas, imaginamos que tenemos una función, ¿vale? Que recibe un physics component. Si lo escribo bien, hoy. Imaginamos que mi función recibe esto, un physics component p. ¿Vale? Una función así. Porque por lo que sea va a operar con el componente y le va a hacer algo. Si yo a esa función la llamo así. Eso es una lista inicializador vacía. Simplemente. Esto es el equivalente a que si yo crease... Me habéis visto hacerlo muchas veces. Si yo creo un physics component t, t y hago así. Estoy inicializándolo, llamando al constructor sin nada. ¿Vale? Esto es llamar al constructor sin nada. ¿Vale? Si yo hago así, ahora mismo, esta función de aquí, yo su firma, lo que tiene, no lo veo. Yo pongo f y pongo tal, y a lo mejor no me doy cuenta de que esto está construyendo un physics component. Eso quedaría implícito ahí. Si yo pongo este explicit, eso no compila. Porque eso de ahí diría, oye, estás construyendo implícitamente un physics component. Constrúyelo explícitamente. Pon tú que quieres crear un physics component. ¿Vale? Lo mismo pasa si mi physics component, imaginaos que recibiera un parámetro. Int a. ¿Vale? Si mi physics component recibiera un parámetro int a, yo para construir esto le tendría que dar un 5 o lo que sea. Entonces yo podría hacer cosas como esta. Si yo hago f de 5, le estoy pasando un entero. Pero como un entero se admite como parámetro para construir un physics component, si esto no es explicit, aquí se construye un physics component con ese 5. Se llama al constructor de physics component pasándole el 5 que he pasado por ahí. Y a lo mejor no es lo que yo quiero hacer. Porque si yo lo que quiero es que un constructor de un physics component, cuando se haga, sea porque yo lo digo, yo quiero un physics component, lo pongo. Si pongo el explicit, obligo a tener que ponerlo. El constructor explícito. Si no, aquí se construye implícitamente. Yo estoy pasando un entero, pero como esto recibe un physics component, eso se lo paso al constructor de physics component y construye un physics component con el entero. ¿Vale? Para eso es el explicit. Es decir, para evitar que pasen cosas como esa que luego pueden ocultar errores. Simplemente que yo he intentado hacer una cosa y no era lo que quería, pero ha funcionado. ¿Vale? Bien, esto lo expliqué la última vez, pero igual así queda más claro, ¿no? Ya tenemos un physics component, ya está. No hace falta hacer más nada. Ahora eso sí, ahora tenemos que reconstruir las cosas para que usen nuestro physics component. ¿Vale? Entonces, ahora nuestra entidad, de momento, como estamos haciendo cambios, lo que vamos a hacer es la entidad que ya no tenga esto y que tenga un physics component. Por ejemplo, lo llamamos PHY y ya está. No he añadido aquí en el include. physics, que no me lo está autocompletando. Ahora sí. ¿Vale? Pues ahora mi entidad tiene los mismos campos que antes, pero los he sacado a un stroke. De momento esto casi va a funcionar igual. No va a funcionar igual porque ahora tengo que poner PHY delante para poder acceder a esos campos, con lo cual ahora cuando compile todo lo que yo accedí a esos campos, ya no. ¿Vale? Ya no va a funcionar. Pero ahora lo tengo separado. Entonces ahora ese physics component, de hecho es más, yo aquí no lo querría tener así. ¿Por qué no lo quiero tener así? Porque está acoplado, sí, pero no ese es el motivo exacto. ¿Por qué no quiero tener el physics component puesto así en mi entity? Porque al final estoy definiendo ahí, ¿vale? Esta declaración va a hacer que cuando yo creo un entity se definan ahí los mismos bytes que yo he metido en PHY. Y no quería ponerlos juntos, los quiero poner aparte. Entonces realmente lo que voy a hacer aquí no es eso. Lo que voy a hacer es tener esto. ¿Vale? Mi entidad va a apuntar a su componente de física, de momento. ¿Vale? Ya sabemos que no necesito en general las entidades con el modelo que he dicho antes porque los componentes van a estar por separado y van a estar todos por ahí. Pero de momento estoy transformando. Así que ahora necesito guardar en algún otro sitio mis componentes de física. ¿Dónde guardo eso? Podría guardarlos en el entity manager y no sería mala idea. ¿Vale? Compone manager. Yo podría venir aquí al entity manager donde ahora tengo mi vector de entidades y podría añadir ahora un vector para guardar mis componentes de física, aparte, que es lo que estoy haciendo ahora. Pero previendo que esto va a crecer, porque de momento voy a guardar un componente, pero luego otro, luego otro. A lo mejor luego tengo 60 componentes y son un montón de vectores. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a crearme una clase que se encargue de gestionar los componentes. Y el entity manager usa esa clase para gestionar los componentes, pero pensando en entidades. ¿Vale? Como concepto, a priori, suena más razonable separarlo. Así que voy a crear una clase nueva, que también va a ser dentro de los managers, pero esta va a ser el component storage, por ejemplo. Y lo voy a llamar así, porque así identifica más lo que estoy haciendo. Es el almacén de los componentes. ¿Vale? Aquí están todos los componentes almacenados. ¿Sí? ¿Suena bien? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? Voy a hacerme un par de preguntas respecto a mi componente storage. ¿Vale? Porque ahora mismo mi componente storage. ¿Vale? Es muy básico. Y lo que sí que voy a tener aquí es un vector que tenga ahora mis componentes, que es los que tenía hace un momento. Y voy a ponerlo así. De momento. Ahora le haremos una alias y esas cosas. STD vector de physics component. T. Voy a quitar esto. Que lo moleste. Bien. Un vector de physics component. Como esto es un almacén, mejor que sea el CDAE a través de una interfaz. ¿Vale? Esto lo voy a hacer privado. Para que no acceda a la gente directamente. Sino que si yo quiero que alguien acceda a ello como constante, lo pida. Se le vuelve constante. Y si va a modificarlo, pues que lo pida también modificable. Se le da modificable como ya hemos aprendido a hacer con nuestras funciones que son const y no son const. ¿Vale? Tendré que incluir vector para que esto compile. Y nuestro componente, claro. Nuestro componente de física. Pero ahora me tengo que empezar a hacer preguntas sobre mi almacén de componentes. Mi almacén de componentes. ¿Tendría sentido que yo crease una copia del almacén de componentes? ¿Va a ser algo natural el decir voy a crear un almacén de componentes y luego le hago una copia? O creo otra variable auto y le asigno el almacén de componentes. Sí, ¿verdad? Suena bien, ¿no? ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo? Imaginemos que tuviera un component storage que es mis componentes, cmp. Y de repente en alguna parte del código hay algo como esto. ¿Sabéis eso lo que estaría haciendo? Una asignación. Habéis dicho que todo es una copia. Esto es una asignación. Es muy parecido. Pero no es exactamente lo mismo. Aunque realmente cuando lo estoy haciendo aquí, tengo que decir que tenéis razón. Porque como lo estoy haciendo en la propia definición de P, esto en realidad es una llamada al constructor. Es constructor de copia. ¿Vale? Así que sí, es una copia. Si fuera P ya existiera, sería una asignación. Bien. Eso puede ser muy problemático. Porque yo aquí estoy almacenando todos los componentes. Entonces eso de ahí puede ser una copia de todos los componentes. Esto es mucho menos raro de lo que parece. En vuestros códigos, ya os he dicho a más de uno, cuando sin querer pasáis como parámetro algo por valor. Y se crea una copia. ¿Sí? Imaginemos que yo paso el comp, este de aquí, por ejemplo, a una función f. Y hago, llamo a f de comp. Y resulta que cuando he definido la función f, la he definido así. Esto es una copia también. Yo cuando llamo aquí, esto es una variable local a la función f que tiene que crear una copia del componente storage entero. Esto, si yo lo hago, compila y funciona. Pero yo no quiero que suceda. Yo quiero que estas cosas no pasen. Quiero que el compilador me diga, no hagas eso porque es costoso. No lo hagas. No se puede hacer. Y todos estáis pensando, ya, pero tú nos has dicho que no usemos singletons, ¿verdad? Eso es lo que seguro que está pasando por vuestras cabezas. Y sigo diciendo que no uséis singletons. Lo que estamos hablando aquí es de que no se produzca una copia. Que, ojo, en muchos de vuestros casos, las definiciones de singletons que hacéis permiten la construcción de copia. Ojo. Eso lo dejo aparte. ¿Vale? ¿Cómo puedo decirle yo, oye, cuando alguien intente pasar por parámetro esto para que se haga una copia, hacer una asignación, o hacer una construcción de copia, no compiles? ¿Cómo lo hago? Sobrecargar el operador de asignación. ¿Cómo? Operator igual. A ver, ¿dices? ¿A ti? Borre el constructor de copia, que es la opción por defecto a partir de C++11. ¿Ibas a decir eso? ¿Ibas a decir eso? Vale. En C++98, lo que se hacía era esto. Yo me vengo aquí y digo, constructor de copia. Claro, puedo definir el constructor de copia, que se define así. Pero lo defino aquí, privado. Al ser privado, cuando cualquiera de fuera intente usarlo, le iba a dar un error. Porque es privado. No puede llamar desde fuera al constructor de copia. Y lo mismo puedo hacer con el operador de asignación y lo mismo con el constructor de move. Y con el operador de asignación de move. ¿Vale? De revalues. En C++2011 y siguientes, en vez de hacer esto, se hace esto, que es más explícito. Y más claro. ¿Vale? Hacemos así. Esto así. Y ahora lo mismo para nuestros amigos, los operadores de asignación. ¿Vale? Constructor de copia, borrado. Constructor de copia a partir de un revalue, borrado. Operador de asignación, borrado. Operador de asignación a partir de un revalue, borrado. Y ahora yo os digo, ¿están estos operadores bien? ¿Están estos constructores bien? ¿He borrado bien las funciones? ¿Quedarán bien borradas? Si yo hago esto, ¿funcionará? ¿Sí? ¿Puede? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Nadie ve nada raro? Los colores. Un amarillo, un verde. Ahí mezclado, ¿no? ¿No veis nada raro en esos métodos de ahí? Os lo voy a decir. Para un constructor de copia correcto, lo normal es recibir aquello que quieres copiar como referencia constante. Lo puedes recibir por referencia y la resolución de C++ acabaría asignando ahí. Pero este es el canónico, que recibes por referencia constante porque no tocas aquello que copias. Solo te lo copias, ¿sí? Lo de poner dos ampersand significa que esto es una referencia a un revalue, o lo que es lo mismo, a un valor temporal. A un valor sin nombre. ¿Vale? Esto lo he explicado en vídeos anteriores, pero no me puedo alargar ya mucho más hoy. Echale un vistazo a la clase del año pasado de revalues. ¿Vale? Con esto nos cargamos estas cuatro métodos. Y eso significa que cuando alguien intente usarla nos saldrá el famoso mensaje que ya hemos visto antes de se intenta usar la función borrada. Que eso en castellano suena raro. ¿Vale? Pero es eso lo que significa. Que nos hemos cargado la función. Alguien cuando intente usarla ya no puede. Así que ya nadie puede hacer estas copias o asignaciones. Y cuando alguien implícitamente esté intentándolo. ¡Zas! El compilador va a decir que no. ¿Vale? Cosa que es bueno evitar en la mayoría de clases y preguntarse cuando estamos construyendo una clase si queremos o no para hacerlo de inicio. ¿Vale? ¿Alguna duda? Si no, seguimos con la construcción. Ya tenemos nuestros componentes aquí teóricamente almacenados, pero hace falta crearlos, ¿no? Ahora falta añadir componentes aquí al vector. ¿Vale? Pues nos pondremos por ejemplo una función para crear un componente. ¿No? Y esta función que devuelva el componente. ¿Vale? Y para esto vendrá bien tenerlo en su correspondiente CPP. Y esto es un componente storage. ¿Vale? ¿Cómo creamos el componente? Le falta el namespace. A ver, ¿qué hago para crear el componente? Y devolverlo. ¿Vale? ¿Qué hago con el return? Pongo return. Return physics component. ¿Y dónde lo almaceno? ¿Quién me ha salido esto? Os recuerdo que esta clase es la que los almacena, ¿no? Me voy a poner aquí. ¿Que me lo cree? Ah. Hago un emplace back, ¿no? Eso es. Tiene constructor por defecto, ¿no? Sí, pues vamos. Y ya está. Lo dejamos así. ¿Él? ¿Él? Ah, he puesto la del namespace. Vale. Vale. Lo vamos a hacer así. Si lo queremos más mono. ¿Vale? 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 Probablemente el compilador nos va a generar el mismo código, ¿no? Pero igual así lo vemos más claro, no sé. Eso ya es cuestión de cómo queramos hacerlo. Con esto podemos crear un componente. De fuera. ¿Esta función debería de ser const o no? No, porque modifico el vector, por tanto no debe de ser const. La referencia que devuelvo, ¿la devuelvo const o no? Es un componente que acabo de crear, es muy probable que aquel que lo crea quiera modificarlo. Entonces, le devuelvo el componente y se lo devuelvo en un estado modificable. ¿Vale? Ya tenemos un create component, pero este create component, teniendo en cuenta que esto es un componente storage y que acabo de crear un tipo de componente, este create component ya suena raro, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tenga otros tipos de componente? Que tendré que hacer un create por tipo. Así que, para empezar, y sin calentarme mucho la cabeza, voy a hacer un create physics component. ¿Vale? Lo llamo así. Y así, cuando tenga que hacer un render component, puedo hacer un create render component, aunque ya de por sí, sí, veo que alguno está diciendo raro, 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 raro. ¿No? Porque, a ver, lo puedo poner aquí y puedo decir que esto sería lo siguiente, ¿no? Create, y aquí, claro, por supuesto ya no pone physics, pone render. ¿Vale? Lo voy a dejar comentado. Pero eso sería lo siguiente, y claro, ya estamos viendo a dónde va esto, ¿no? Componen, 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 pero claro, los vectores van igual, componen, 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 algo habrá que hacer con eso que de momento no lo vamos a hacer. De momento vamos a hacer que esto crezca, sin más, orgánicamente. Vamos a añadir cosas, pero esto está claro que no huele bien. Sí. Como premisa, ¿qué haría para solucionar eso? Como premisa, ¿qué haría para solucionar eso? Lo más normal cuando uno quiere hacer una cosa como esta, y quieres que sea por tipo, es irte a templates. Que básicamente las templates lo que te van a hacer es exactamente esto, porque una template no es más que decir, oye, esto es una plantilla y tu compilador, cada vez que haga falta una función nueva la creas. Entonces, en lugar de crearlas tú a mano, el compilador va a crear aquellas que sean necesarias, es para lo que son las templates, que crea un montón de copias de aquello que de lo que está como plantilla. Pero lo hace por tipo, cada una es de un tipo diferente. Ahora, no nos vamos a preocupar de momento, primero vamos a verlo, cómo lo haríamos a mano y luego por qué nos hacen falta las templates. ¿Vale? Pero a eso ya llegaremos más adelante. De momento no. Bueno, ya tenemos un CreatePhysicsComponent, qué bien, ¿qué más tenemos que modificar para que el PhysicsComponent funcione? ¿Qué otras cosas están afectadas por esto? Hemos creado un ComponentStorage, pero ¿qué hacemos con él ahora? ¿Él? ¿Hay que devolver el vector de physics? Bueno, todavía nadie nos lo ha pedido, pero igual habría que hacerlo, pero vamos. Vamos a hacerlo cuando alguien nos lo pida. De momento, hemos creado un ComponentStorage y no lo usa nadie. Acabamos de crear, ¿quién usa esto? EntityManager, vale. ¿Y qué hacemos en EntityManager? Primero, importarlo, ¿has dicho? Vale, esto lo hemos pido en Managers, claro. ComponentStorage, ¿sí? Y ahora nos creamos un ComponentStorage, ¿no? Aquí en el EntityManager. Creo los componentes, es un almacén de componentes y lo tiene el EntityManager. El EntityManager tiene el almacén de componentes. Ya está. Bien. Pregunta. ¿Esto es una buena gestión de la memoria? No me refiero por el orden, que es para lo que estamos haciendo, sino ¿qué problema hay ahora mismo si yo empiezo a definirlo así y empiezo a añadir componentes? Que se copian. ¿Podría ser un poco más explícito? ¿Qué problema? ¿Cómo almacenamos los componentes en el ComponentStorage? ¿Él? No, no, no. Esa no es la pregunta. Tenemos un vector de componente en el EntityManager. Y hacemos en Placeback, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con ese vector conforme añadamos componentes? Que va a ir creciendo dinámicamente y, por tanto, se va a ir copiando a sí mismo cada vez que crezca el doble. No queremos eso y ese es el motivo por el que teníamos esto de aquí. ¿Sí? Entonces, tendremos que, en el ComponentStorage, tendremos que decirle, oye, quiero que me reserves una cantidad de inicio para que esto no crezca alegremente. ¿No? Entonces, para que eso no sea así, lo que vamos a hacer es pasarle aquí un valor. O mejor... ¿Sí? ¿Dime? ¿Por qué es mejor size T que in32? No es mejor. Es más estándar. Size T es, precisamente, lo que devuelve un vector cuando preguntas por size. Te devuelve un size T. Ese es su tipo. Es un tipo estándar para medir tamaños. Internamente, muy probablemente, esté asociado a un entero sin signo del tamaño de la máquina, que probablemente sea de 64 o de 32 bits, dependiendo del compilador. ¿Vale? Pero, si tú usas size T, cuando compiles esto en una máquina o en otra, el size T se adapta a la máquina. ¿Vale? Entonces, como esto de aquí es un vector y eso es lo que vamos a meter con el size, le paso size T. ¿Vale? Que a veces puedo poner una cosa u otra y no darme cuenta, pero vamos, lo apropiado es size T porque ese es el tipo concreto que usa el vector, pero nada más. No iba a pasar nada malo porque pasases un NUIN32. Bueno, nada malo aquí. Si lo metes en una máquina donde size T sea de 16 bits y pasas un NUIN32, puede que le metas un tamaño más grande de lo que puede admitir y cosas de ese estilo. ¿Vale? Pero bueno, es poco probable. ¿Queda claro lo que hemos hecho? Vale, ahora el problema es que esto es el constructor por defecto y yo hago una pregunta. Tal como está esto definido ahora, ¿qué pasaría si alguien hace lo que nosotros hemos dicho antes que es, por ejemplo, esto? A la hora de crear un component storage, creamos el component y ponemos esto. ¿Me pasaría un cero? No. Es una lista sin nada. Sí, entre otras cosas, eso no compila porque está fuera de cualquier cosa. Es una instrucción fuera de la nada. Vamos a probarlo. Lo voy a poner en su sitio. que es en el Entity Manager. ¿Vale? Entity Manager, Components y... Ahora mismo esto no se queja. Y no le estoy diciendo el tamaño, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y ahora? A lo mejor se queja. Se queja. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué no hay ningún constructor de parámetros? Porque le he puesto explicit. ¿Es porque le he puesto explicit? ¿Habéis oído hablar del constructor por defecto? Sí, ¿verdad? Constructor por defecto estaba hace un momento. Yo le he puesto default pero para añadirle el explicit. Pero si yo quito todo esto hay un constructor por defecto. Sin embargo, ahora cuando he definido este ya no. ¿Por qué? ¿Él? No, este es el constructor, no el constructor por defecto. ¿Vale? Esto se suele decir ahora que cuando he añadido un constructor ya no es default constructible. Que ya no es construible por defecto. Pero ojo porque a partir de C++20 existen formas de construir esto simplemente dándole valor a los campos. Entonces, una forma de intentar evitar esto y si queréis aseguraros de que no pasa nada es haciendo esto. ¿Vale? Para que nadie lo pueda crear por defecto sino que obligatoriamente me tengan que dar el parámetro. Que ahora mismo ya pasa en el compilador que estamos usando. Pero ojo porque a partir de C++20 hay la posibilidad de inicializar estructuras y clases refiriéndose directamente a sus miembros saltándose el constructor. Entonces, para eso hace falta decirle oye, no, no quiero que hagas eso. Tiene que ser así. ¿Vale? Bien. Ahora que ya tenemos esto evidentemente tendremos que darle un dato para que se construya. ¿Qué pongo ahí? Lo que habíamos puesto, ¿no? Las entidades iniciales. Ahora sí. Quítate. Fuera. Ya está. ¿Vale? Entonces ahora ya tenemos componentes y ya nos aseguramos de que nuestro constructor cuando creemos el almacén de componentes lo va a hacer reservando. Y ojo reservando que no haciendo resize. Como hemos visto al principio, ¿verdad? Que hacer resize y reserve no es lo mismo. No queremos crear de inicio un montón de componentes sino reservar el espacio. ¿Vale?